Alagados de contacto en su gran presencia Y queremos recordar este tema Esa melodía sabrosa Para la gente de aquí De este bonito lado De estos bonitos lados Donde estamos hoy de fiesta En esta ocasión Vamos a hacer la música De estos temas De la música sabrosa Para que usted comience a bailar Para que usted comience a disfrutar de la noche En esta ocasión presente ¡Vamos a bailar! Vamos a empezar con una cumbia sabrosa De esas cumbias maravillosas Que le vamos a brindar a ustedes El tema se llama Jugando con la cumbia Dedicada para la gente que va llegando Un gusto especial estar aquí Con mi gente de Montesillos Escobo ¡Qué bonito suena la acordeón Richard TV! ¡Qué bonito acordeón para la gente Que nos acompaña de Tlaxcala, Puebla Y la banda de Toluca ¡Cumbia! ¡Qué chulo acordeón dedicado Para la famosa Chabemi ¡Sale, sale, sale! ¡El piano! Estas son las cumbias rolimixeras ¡Guacharaca! ¡Sale! ¡Sale! ¡Guillero! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Cumbia! ¡¿Cómo dices?! ¡Bugando con la cumbia?! Estas son las cumbias rolimixeras ¡La braza a la cumbia! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡¿Cómo dices?! ¡Cumbia! Estas son las cumbias rolimixeras Estas son las cumbias morimixeras ¡Suelta la cumbia! ¡Muy panchosos 13! ¡Suelta la cumbia! ¡Suelta la cumbia! con la boca y a gozar con la boca. Con la boca y a gozar con la boca. Llegaron los laditos a Texo, los Gérmenes, Carrochas y Osito, suelta la acordeón. Con la boca y a gozar con la boca y a gozar con la boca y a gozar con la boca. Con la boca y a gozar con la boca y a gozar con la boca y a gozar con la boca. Estas son las cumbias rolimixeras. Ahora el acordeón. ¡Sale! Mira que sabroso baila esa gente. Mira que bonito baila esa chamaca. Esos son las cumbias rolimixeras en México. ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Tambores será mejornito de Cualcalcona! ¡Rica! Estas son las cumbias, estas son las cumbias, estas son las cumbias rolimixeras. ¡Sabrosa la cumbias! ¡Virgencita morena, virgencita desde Peñac! ¡Bendiste toda la banda! ¡Toki toki! ¡Y por toda la eternidad! ¡Para Beto, Mickey, Calavera, para César y Viviana! ¡Y va! ¡Yotas! ¡Pi-ti! ¡Toda mi gente de San Miguel Cuatrichan! ¡Aya! ¡Llegó mi gente de San Miguelito Cuatrichan! ¡Para mensajeros! ¡Para mensajeros, chicos gallaneros de San Bernard! ¡Arena, gomita y ochando! ¡Suelta la guacharaca! ¡Suelta la guacharaca! ¡Que se vuelen los drivers! ¡Dicen! ¡Estas son las glorias polimixeras! ¡Cumbias! ¡Aira! ¡Muchas! En el cabina, el rey del chornel, estas son las cumbias bolibixeras, el auténtico rey del sabor. Estas son las cumbias bolibixeras. En el cabina, el rey del chornel, estas son las cumbias bolibixeras, el rey del chornel, estas son las cumbias bolibixeras. Cascala, el bebo, el dismin, de los noches, perrito de Islahuacá. ¿Cómo dices? Mira que ya se va a rechar. ¿Cómo dices? Se va. Esa es una cumbia sabrosa para iniciar. Señoras y señores, hoy en esta canción estamos saludando toda la banda.